docentes de CIEM reciban un afectuoso saludo con el reconocimiento y el respeto de siempre el señor gobernador constantemente lo expresa y a todos nos consta el magisterio mexiquense en todos los sentidos es el mejor del país que orgullo personal directivo de este icónico organismo colaboradoras y colaboradores de todos los niveles madres y padres de familia de la orgullosa comunidad escolar CIEM siempre solidarios aliados pero nunca como en estos últimos 15 meses amigas y amigos mexiquenses y de otras entidades que participan en este extraordinario foro permanente de formación CIEM tengan todas y todos un extraordinario una extraordinaria tarde hoy tengo el gran honor el privilegio de ser el portador de un abrazo lleno de afecto de reconocimiento y de agradecimiento por parte de nuestro director general nuestro entrañable amigo el doctor guillermo legorreta martín probablemente como acostumbra hacerlo él se integre en el transcurso de esta conferencia magistral que será dictada por el doctor andrés germán acosta el título es resistencia al cambio les comparto una muy apretada semblanza de el doctor germán tiene la licenciatura en comunicación social un posgrado en entornos virtuales aprendizaje por virtual educa argentina máster en educación máster en comunicación y educación en la sociedad red por la universidad nacional de educación a distancia de madrid españa tiene también estudios de doctorado en educación en la universidad nacional de rosario en argentina ha colaborado como catedrático e investigador en el área de educación y nuevas tecnologías de la información y la comunicación en varias universidades de su país y el extranjero formó parte del jurado internacional en el concurso de innovación educativa de fundación telefónica españa en el año 2012 ha sido director de la red iberoamericana de pedagogía redipe por sus siglas esto en colombia y en la versión digital integró el comité científico de la fundación latinoamericana para la educación a distancia en argentina ha sido jurado de múltiples certámenes de excelencia educativa de la fundación latinoamericana para la integración y el desarrollo en el ecuador director académico de singular y learning actualmente es profesor invitado del área de educación de la universidad andina simón bolívar y director de innovación educativa en la universidad nacional de educación también en el ecuador ha escrito varios artículos y libros sobre educación cultura sociedad y tics mismos que han sido publicados en muchos países entre los que destaca españa argentina méxico colombia y su natal ecuador se desempeñó como director de innovación educativa en la universidad nacional de educación del ecuador como verán se trata de un extraordinario invitado antes de dejarlo en el uso de la palabra doctor le rogaría fuera usted tan amable en regalarnos unos 10 o 15 minutos antes de la conclusión de nuestra transmisión para poder hacer una dinámica de preguntas y respuestas sea usted bienvenido doctor y está en el uso de la palabra muchas gracias maestro jorge eliazar realmente muy agradecido por la invitación que me haría se llen si a través del gobierno del estado de méxico aprovecho antes iniciar con este diálogo con este compartir con este trabajo de aprendizaje recíproco que es el sentido que debería tener la educación en nuestros países agradeciendo al doctor guillermo legorreta martínez director general de los servicios educativos integrados del estado de méxico también quiero expresar mi profundo agradecimiento al doctor llonar del sol actual rector de universidad y cima del estado de toluca un estado al cual yo tengo cariño porque hoy profesor también de dos universidades en este estado y pues mi trabajo también ha estado muy vinculado con con méxico país al que los ecuatorianos tenemos profundo afecto por todos los puntos de encuentro que tenemos a través de la cultura la literatura la educación y por supuesto estas preocupaciones que tienen que ver no sólo con la resistencia al cambio no no como poder encontrar los elementos para que la educación y estas iniciativas que va planta en planteándose y en permitan construir mejores personas y pues unos estados y unos países que vayan hacia el mejoramiento continuo de la calidad de vida bien un fuerte abrazo también a la maestra viridiana que nos apoyado nos acompañado también en este proceso de transmisión y pues vamos a dar inicio a la a la conferencia que en este caso hemos colocado en base a la propuesta también un título que sea sugestivo y que de alguna manera provoque un proceso de transformación y pues en este momento procedo a compartir la presentación siempre es más fácil considero y digamos permite tener un mejor una mejor comprensión cuando tiene algún tipo de material audiovisual porque su impacto a los sentidos más aún que ahora el tema de la neurociencia y el neuroaprendizaje está entrando de manera muy fuerte dentro de esta educación en el tercer entorno o en la sociedad del conocimiento pues les traigo acá a cada uno de los asistentes que también envío un fuerte abrazo por acompañarnos acá el título de de este compartir no quisiera llamar ponencia porque creo que la educación debería trabajarse en esta época de manera más horizontal y no pensando que hay expertos que depositamos un conocimiento de forma unidireccional sino que somos seres humanos que queremos construirnos a partir del aprendizaje recíproco este compartir lo he denominado resistencia al cambio la educación como clave del proceso sí de transformación bien mi nombre Andrés Germán y muy agradecido de poder compartir en esta 21 conferencia que muy bien lo hace se llen y también el doctor Guillermo la la le gorreta martínez bien un par de años no más de tres murió un gran pensado que de alguna manera no sólo reflejaba todo esa línea de pensamiento con respecto a la innovación sino sobre todo él generó dentro de su trabajo una lucha a lo que es la resistencia del cambio no él es alvin toffler y quiero partir digamos con esta frase del profesor toffler no dice los nuevos analfabetos del siglo 21 no serán aquellos que no puedan leer y escribir sino aquellos que no puedan aprender desaprender y reaprender creo que aquí está una de las bases fundamentales para entender la resistencia al cambio bien nosotros podemos asociar varios factores digamos a este elemento de resistencia al cambio pero consideramos que la educación es uno de los núcleos fundamentales sustantivos para poder combatir esta denominada valga la redundancia resistencia al cambio poder tener esa capacidad y tener esa digamos no sé criterio de poder generar esa ruptura a esa resistencia y yo en este último tiempo como educador como maestro vengo trabajando mucho lo que es las metodologías activas y el trabajo de que la educación no debe ser un acto unidireccional transmisivo y para eso yo quiero también compartir en este chat para que también los organizadores mis amigos de seguen puedan replicar un enlace pero quienes estén conectados a través de las diferentes redes sociales si tienen un teléfono con un lector de código qr por favor pido que tomen su teléfono y hagan un escaneo si esa es la educación del siglo 21 para que podamos acceder a esta encuesta que al final vamos a ver qué resultados positivos nos va a dar bien en este momento voy a dejar de compartir por un segundo no cierto voy a volver a compartir la presentación sí y pues en el chat que en este momento yo estoy en la sala central voy a enviar el link para que a su vez me puedan ayudar también mis amigos de seguen como ya había manifestado para poderlo replicar si a las redes sociales en especial a la red de youtube bien vuelvo a mi presentación ahora que ya hemos gestionado todos estos enlaces y para poder hacer un trabajo interactivo quisiera que me ayuden todos mis amigos para que podamos juntos pensar ya esto no es no hay una respuesta única puede ser una respuesta de acuerdo a nuestro marco de pensamiento a nuestro marco de reflexión y lo que yo les quiero preguntar para construir un pensamiento colectivo un pensamiento conectado como habría dicho que le vi cuál es el factor desde su perspectiva principal para la resistencia al cambio vamos a ir entendiendo quizás puede ser las tradiciones la familia el núcleo donde yo me desarrollo será la familia y las tradiciones quizás la resistencia del cambio esté asociado al tema de la zona de confort si yo estoy como muy bien con lo que he logrado pues a través de mi trabajo de mi desarrollo personal profesional pues salgo con lo suficiente ya la zona de confort quizás estará vinculado al tema de la edad porque dentro de esta perspectiva hay estudios que plantean que la resistencia al cambio tiene que ver con una cuestión etaria no hay ciertos autores muy radicales que dicen que el cambio el cambio y digamos la ruptura la resistencia tiene con el relevo generacional ya pero eso será el sentido de la educación quizás pensar en una cuestión de excluir digamos a los adultos ya que por ahí hay mucha tela que cortar como decimos en mi país otro de los aspectos que puede estar también muy vinculado podría ser la situación socioeconómica quizás el espacio el estrato socioeconómico donde yo provengo me permite estar con mayores niveles de resistencia no querer cambiar ya estoy condicionado por mi factor económico quizás será ese el factor por otro lado el tema de la cultura o sea es un tema que a mí sí me asusta porque yo he escuchado he escuchado que por ejemplo se asocia que las culturas latinoamericanas son culturas en vías de desarrollo son subdesarrolladas ya y que más bien los países del eurocentrismo o como como lo plantea enrique dussel son las culturas que predominan que desarrollan la ciencia y la tecnología y eso es un factor que no es cierto no sin irnos muy lejos ahora en el contexto de la pandemia por ejemplo se habla de que el presidente no es cierto de Pfizer que es esta empresa una de las vacunas que en este momento está tratando de controlar el coronavirus pues es de origen turco ya la familia de este presidente viajó a alemania su padre era digamos un empleado de de la empresa volkswagen y pues él estudiando logró desarrollar un trabajo científico y ahora es el líder mundial de tema de las vacunas por ejemplo recién leía un artículo que hablaba había un chileno no es cierto era quien ayudó a apoyar el proceso para que el apolo 13 que era un proyecto para alunizar no entre en riesgo porque se había entrado monóxido a una de las cabinas y él fue quien generó una de las soluciones y así podríamos dar cientos de aspectos pero el tema de la cultura siempre nos han hecho creer desde los imaginarios es un tema de la resistencia al cambio ya y el siguiente punto quizás sea la educación uno de los elementos que está mermando esta cuestión de que seamos resistentes seamos renuentes a esos procesos de transformación espero que me ayuden que juntos podamos construir ese conocimiento de manera colaborativa de manera creada de manera conectada que ese es el uso significativo que tenemos que dar a las tecnologías de la información y la comunidad con esta encuesta que todos ya me están ayudando con las votaciones seguimos vamos a hablar de un primer digamos de un primer apartado la tesis que yo les traigo o la idea para poner palabras más sencillas no tan académicas yo creo que la base de la resistencia desde mi punto de vista como antes reside en el sistema educativo ya y no sólo porque sea mi planteamiento sino porque a partir del estudio que yo hice sobre el tema de la educación me encontré con algunas novedades una primera recomiendo a todos mis amigos que me están escuchando y que me están permitiendo compartir estas ideas que puedan leer un libro de Luis Althusser Luis Althusser tiene un texto que se llama Ideología y aparatos ideológicos de Estado él es uno de los representantes más importantes de la filosofía postestructuralista esta filosofía postestructuralista siempre se ha ensañado hacia el tema si no es cierto de que las instituciones no generan procesos de cambio no generan procesos de emancipación sino que más bien contribuyen a la resistencia al cambio porque Althusser nos dice que el Estado, la escuela y la iglesia contribuyen a un proceso de homogenización del pensamiento pero vemos que hoy en día no es así porque vemos que el Estado de México, la Secretaría de Educación pues están generando estos procesos de cambio y de transformación lo que sí debemos entender es la instrumentalización de ese cambio pero sí hay que reconocer que todavía la escuela, el aparato educativo todavía sigue tomando visiones de un modelo educativo de corte crucial es decir, una educación enciclopedista, tradicional que no quiere que el sujeto desarrolle un pensamiento crítico y estos son los factores, por ejemplo les traigo ocho factores que pueden estar asociados en las instituciones educativas a la resistencia al cambio miren, la inercia institucional todos estamos vinculados con el tema de la nueva realidad educativa tenemos que resolver las cuestiones de conectividad resolver el tema de que las clases no sean interrumpidas entonces hay una especie de inercia hay una cuestión, digamos, de cotidianidad que no permite ir más allá que no permite generar ese proceso de cambio cada vez, el segundo criterio vemos que somos sociedades individualistas cada vez cada quien trabaja en su espacio en su compartimento y ese es un tema que la educación ha trabajado cómo podemos seguir dando el paso de una educación disciplinar a una educación multidisciplinar el tema del individualismo también es otro de los factores asociados al tema de la resistencia al cambio el corporativismo es decir, estas organizaciones, instituciones que tienen celos de otras instituciones y pues quieren mantener sus ideas encerradas digamos, totalmente herméticas y no poder compartir el tema de la formación de profesorado es uno de los puntos muy importantes por eso yo pues también saludo al Ceyen por generar todo este tipo de iniciativas que como dice su eslogan son decisiones firmes resultados fuertes que permiten romper esa resistencia al cambio y la formación de maestros y de la sociedad falta de clima de confianza y consenso el tema de lo burocrático es una cuestión que sí culturalmente nosotros debemos ir dando ese salto falta de apoyo administrativa y limitación en la formación pedagógica que tiene que ver con la formación del profesorado no sé en este momento cómo sé en México pero por ejemplo en mi país existen digamos el 13% por ejemplo de los profesores tiene un título de maestría no digo que el tema del cambio esté en el proceso necesariamente formativo pero sí juega un papel preponderante ¿ya? cómo nosotros debemos ir capacitando a los maestros para que ellos a su vez generen este proceso de réplica y de cambio ¿ok? bien sobre esto quiero compartirles un video y de hecho Ken Robinson también un pensador en educación que hace muy poco murió él decía que la educación no cambia que la educación no está ayudando a irnos más allá de esa resistencia del cambio que es el tema central de este compartir la educación mata la creatividad y sobre eso voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir un video que me parece muy interesante que ustedes lo puedan ver para luego valorar en el diálogo en las preguntas y en los diferentes espacios voy a compartir en este momento el video y estamos a mí también sí lo que hice en este momento es silenciar voy a poner el video por favor si me permiten bien vamos a activar mil disculpas vamos ahorita ya estamos listos para poder visualizar un video corto que habla sobre todos estos elementos hemos hecho introducción hola niños hoy en su primer día de clases vamos a dibujar sí sí silencio ahora saquen sus colores que bien que podría dibujar un paisaje bonito un coche azul lo mejor no un azul lo mejor un gato sí un gato azul me gusta el azul detente no les dije que puedan empezar o sí muy bien todos vamos a dibujar una flor una flor una flor hay flores de muchos colores blancas rojas naranjas empezar por una flor espera te dije que te esperes todavía no les digo cómo hacerlo primero tomen el color verde y dibujen una curva así dos pequeños óvalos para las hojas y ahora con el color rojo dibujen cuatro triángulos listo así es como se dibuja una flor pero a mí me gusta más mi flor a la mañana siguiente hola niños el día de hoy vamos a utilizar plastilina ahora saquen la plastilina ¿qué podría ser? un plato mejor una pelota mejor un muñeco de nieve con hojas manos y boca y su nariz espera otra vez tú les he repetido mil veces que hagan lo que yo les digo muy bien todos vamos a hacer una serpiente y así pasaron los meses en la escuela donde los alumnos en vez de poder usar su imaginación y creatividad los limitaban siempre a hacer lo mismo y de una sola manera hasta que un día los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad guau que padre está padrísimo mira hola hola ¿cómo te llaman? Vane mucho gusto mucho gusto Vane hoy en tu primer día de clases ¿qué te gustaría hacer? no sé ¿te gustaría dibujar? ajá muy bien puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa ajá cuando quieras cuando quieras cuando quieras ¿sí? ¿pero qué dibujo? lo que tú quieras con los colores que tú elijas ¿puedo dibujar una flor? claro ok 20 minutos después listo ya terminé ¿puedo verlo? ¿así está bien? esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir en vez de enseñarlos a pensar alentemos su creatividad las personas sobresalientes nunca han sido versiones de alguien más si permitimos a los niños explorar sus habilidades les daremos el regalo de reconocer sus talentos y de apreciar los de las otras personas muy bien queridos amigos yo creo que es un mensaje digamos muy poderoso muy importante que un poco está alineado a esta idea de que la educación sin duda contribuye de forma negativa a lo que es la resistencia al cambio ¿no? porque desde ahí se va generando todo lo que son los valores ¿no? se va generando como dice Bordieu toda esta cuestión de los hábitus y de los esquemas y el tema cultural por eso una de las propuestas que nosotros traemos acá a través digamos de estas charlas de estas conferencias que se van impartiendo es cómo podemos repensar el paradigma educativo ¿no? y cuando yo por ejemplo he sido profesor y coordinador de algunos posgrados siempre entrevisto a los estudiantes que quieren acceder a un cuarto nivel y una de mis preguntas es si es que en algún momento ha innovado ¿ya? y mi respuesta es que casi el 90% de muchas personas dice que no ha innovado y cuando trato de entrar un poco más en detalle en esto y digo ¿por qué no has innovado? porque yo no sé cómo crear ideas o cómo poder realizar planteamientos nuevos y esa es una de las dificultades de la resistencia al cambio porque entendemos de una manera equívoca lo que es la innovación entonces la innovación no es crear una idea de cero la innovación es poder tomar una buena una idea que ha sido exitosa en otro contexto y cómo nosotros podemos adaptarla mejorarla y poder aplicarla dentro de nuestro contexto sea educativo o sea social ¿no? por eso es importante entender la innovación ¿ya? recién leí un artículo sobre el tema por ejemplo de flexibilidad cognitiva y dice que la flexibilidad cognitiva tiene relación con la parte de la creatividad y la innovación porque el ser humano tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo el hemisferio izquierdo trabaja todo lo que tiene que ver con la cuestión del pensamiento lógico el pensamiento racional con el lenguaje pero el hemisferio derecho está asociado al tema de un pensamiento creativo de un pensamiento divergente entonces nosotros debemos enseñar en las instituciones el tema del arte como acabamos de ver en el video que les acabé de mostrar pero que es innovación para poder repensar toda esta idea dar valor a una idea buscar algo nuevo implementar mejorar identificar una necesidad ahora más que nunca la educación está basándose en identificar necesidades en resolver problemas que puedan atender al contexto ¿no es cierto? que no es innovación no es creación no es invención si es una continua mejora es una buena práctica es combinar conocimientos ¿no es cierto? y es modificar para dar valor a una idea entonces creo que eso es importante porque lastimosamente en nuestras instituciones educativas existe esa resistencia al cambio vuelvo al elemento central porque la definición de innovación que nosotros tenemos es la mejora de un bien o de un servicio que tiene que ver con una visión más de corte empresarial por eso para poder entender tener algunas pistas de cómo nosotros combatir esa resistencia al cambio por ejemplo ya empezamos a construir una definición de innovación educativa ¿no? por ejemplo para Jaume Carbonell que es profesor de la Universidad de Barcelona nos dice que la innovación es un conjunto de ideas procesos estrategias mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas de educación lo que en este momento estamos haciendo acá ¿no es cierto? ya constituye un proceso de innovación porque estamos provocando cambios no solo en los imaginarios sino también en las prácticas ¿no es cierto? por ejemplo para Francisco Inverno la innovación constituye un tema de actitud ¿ya? un posicionamiento frente a las cosas ya estamos marcando a través de estos ciclos de conferencias una actitud ¿no es cierto? es una actitud el proceso de indagación de nuevas ideas otro de los aspectos que por ejemplo genera dificultad en la resistencia al cambio es la investigación mucha gente dice es que yo no hago investigación porque para ser investigador hay que tener un alto nivel de digamos de formación y la investigación no es tal la investigación es indagar es poder hacer búsquedas poder identificar necesidades un profesor no debería ser un repetidor de contenido debería ser una persona que no se conforma con el libro de texto con lo que se le plantea en el currículo y también puede buscar otras formas alternativas es lo que se entiende como construir un pensamiento crítico ¿no? por eso decimos la innovación que es lo contrario a la resistencia al cambio si se dan cuenta resistencia al cambio acá innovación por acá la innovación que diríamos sería la parte del contrapoder de la resistencia al cambio es la actitud es el proceso de indagación de nuevas ideas propuestas aportaciones efectuadas de manera colectiva pero esto debe ser una práctica cotidiana porque nosotros decimos queremos construir estudiantes enfocados en el pensamiento crítico cuando ellos nos cuestionan pensamos que es un acto de indisciplina cuando en realidad nosotros debemos formar personas que estén permanentemente cuestionándose y cuestionándonos ¿no? en esta misma idea otra de las definiciones que damos sobre innovación educativa que es lo que debemos perseguir gran parte de los maestros es un proceso de capacitación siempre debemos estar capacitando ¿no? esa es la dinámica de esta sociedad del conocimiento en términos de Manuel Castells ¿no? además de la capacitación es la potenciación de las instituciones educativas como decía Artursa no nos vamos en contra de las instituciones más bien estamos mejorando estamos potenciando y por ejemplo las nuevas tecnologías y espacios ¿no? como esos que está haciendo ese yen permiten la potenciación de estos contextos educativos de sus sujetos enfocados en la implantación de nuevos programas de nuevas tecnologías y la inculcación de nuevos términos y concepciones tenemos que ser rompedores de la idea como nosotros estamos llevando la educación bien esa es la primera parte con respecto a la educación la educación sin duda juega un papel preponderante a través de sus prácticas por eso la idea es cambiar un modelo educativo expositivo transmisivo hacia un modelo basado en el diálogo que es lo que estamos teniendo en estos espacios por ejemplo la educación de la primera mitad del siglo XX el profesor era el portador del conocimiento y de la verdad el material de texto el libro de texto era el único que permitía proveer de contenidos pero ahora tenemos estos medios alternativos el internet las nuevas tecnologías las redes sociales estos espacios alternativos están contribuyendo sin duda a este proceso de cambio y de transformación a la resistencia del cambio por eso una vez más felicitaciones al gobierno del estado de México al CEI que ya están dando estos primeros influyos hay expertos que también asocian el tema de la resistencia al cambio que es este proceso de innovación como cambio mejora mejora las prácticas pues responder a necesidades poder atacar a problemáticas en nuestro contexto a partir de las generaciones ya se entiende las generaciones como aquellas que son portadoras a esa resistencia al cambio yo particularmente no creo que son las generaciones per se pero para esto hay que formar líderes hoy se habla mucho sobre el liderazgo de autorregulación ¿no es cierto? entonces en esa idea si uno es líder en cualquier espacio un maestro es un líder debe entender cómo funciona cada una de las generaciones ¿no? y esto tiene que ver con las generaciones el trabajo la educación ¿ya? por ejemplo este es un tema muy interesante que la psicología organizacional ha puesto mucha atención y que no solo los psicólogos organizacionales deberían estar enfocados en esa línea sino todos quienes somos parte de este ecosistema social ¿no? por ejemplo nosotros a veces en un trabajo interactuamos con generación llamada los baby boomers que vamos a explicar o a veces también hablamos de la generación X pero pensamos que todos tienen las mismas necesidades y muchas veces la resistencia de esos colaboradores tiene que ver porque no entendemos cuál es su intención o cuáles son sus propósitos de vida eso tiene que ver con un proyecto de vida por ejemplo los baby boomers son aquellos que nacieron entre los años 40 a los 60 estas generaciones creen que su proceso de desarrollo está afiancado en la oficina es el trabajo en la oficina por eso con este tema del contexto de la pandemia si nosotros teníamos jefes o líderes que estaban dentro de la línea de los baby boomers no podían ver o no concebían esta idea de que una persona podía trabajar en casa o no son digamos no creen en la cuestión del teletrabajo pero es por una cuestión cultural y es una cuestión generacional en ese sentido los baby boomers creen en la institucionalidad creen en la estabilidad que poder desarrollarse en la parte laboral es hacer una carrera en una sola institución por eso si nosotros observamos a nuestros padres a nuestros abuelos yo soy del del año 83 estoy hablando desde ese marco de referencia podemos ver que hicieron carrera dentro de alguna institución mi madre trabajaba acá en el ministerio de economía creo que estuvo 20 años en esa institución entonces creen en el tema de la institución y en el tema de la estabilidad otro de los temas que puede considerar casualmente ya apareció como factor de la resistencia al cambio es la individualidad a ellos les gusta tener los blogs de forma individual ya poder trabajar ellos se enfrascan en su trabajo eso no lo digo yo ya es el estudio de la psicología organizacional sobre las generaciones y quería un poco también aportar en esta conferencia para entender cuáles son las pistas para generar ese proceso de cambio a la resistencia por otro lado creen en la cuestión muy jerárquica en la cuestión muy piramidal y ahora la red internet nos dio la lección de que nosotros ya no solo trabajamos en pirámides sino que trabajamos en redes y esas redes van cocreando y van colaborando yo estoy acá en Ecuador ustedes están en México en Perú en Colombia en Chile en diferentes países en Argentina pero estamos generando todo un trabajo de colaboración a través de una cuestión de redes por eso luego también es importante entender que la resistencia al cambio si no se entiende cómo funciona la generación X también puede generar o mermar ese desastre ¿bien? con respecto a la generación X se entiende a las personas que comprenden del año de 1965 a 1980 ¿ya? puede ser más o menos esto también depende de los estudios pero por ejemplo esta generación ya son personas que basan su trabajo en los estudios aquel que por ejemplo tiene un título de tercer nivel un título de cuarto nivel un posgrado se apoya mucho en la parte de los títulos ya no es en la experiencia como pasa en la generación digamos de los baby boomers ¿no? entonces ellos son competitivos ellos no quieren agotar mucho tiempo para poder desarrollar su base digamos económica ellos quieren buscar una idea rentable una idea que de pronto tenga un aporte digamos sustantivo y ahí se dé su rentabilidad el mérito no está en la experiencia el mérito está en el apoyo en esas ideas creativas ¿ya? por eso ellos son los primeros que generan una resistencia un ataque a la resistencia al cambio se apoyan en títulos y su trabajo lo llevan a su vida personal ¿ya? trabaja mucho lo que es el happy power ¿no? llevar las ideas al campo de la negociación en sus entornos personales ¿no? en sus entornos incluso digamos hasta familiares ¿bien? y esto es importante porque vivimos en una sociedad tecnologizada vivimos en una sociedad de redes y hoy ya estamos hablando de la generación net ¿no es cierto? o de la generación y incluso ya hay nuevas generaciones ¿no? que van apareciendo que comprenden entre la década de los 80 al 2000 y muchos de nuestros estudiantes están enfocados en esta idea entonces si es que mi padre que viene de otra generación o mi jefe o mi maestro no entiende cuáles son mis dinámicas ahí es donde genera esa entropía y se genera esa resistencia al cambio ¿por qué? porque la generación net no vincula solo un trabajo como desarrollo profesional sino que lo vinculan con el tema de las pasiones ¿no es cierto? ahora por ejemplo ustedes preguntan a los hijos y ellos quieren ser youtubers que es uno de los temas que tanto se ha cuestionado porque ellos vinculan con su pasión con aquello que también les gusta ir desarrollando en su vida cotidiana en su vida afectiva ellos basan su desarrollo en la cuestión de la creatividad si un trabajo es lineal si un trabajo es mecánico no involucra novedad y creatividad no lo ponen no les interesa no creen en el tema de las jerarquías ¿ya? trabajan de manera más autónoma de manera más independiente ellos no buscan necesariamente tener un trabajo que les remunere bien incluso sino buscan propósitos conectan pasiones con esos propósitos y trabajan mucho en el tema de la flexibilidad miren que un estudio finlandés plantea que las personas que pasan más tiempo en su entorno familiar que trabajan menos horas por ejemplo hay ciudades por ejemplo en Finlandia que trabajan seis horas semanales dieciocho horas como en nuestros contextos y las investigaciones esto ya no es una locuración plantean que hay un cambio que hay una transformación y que se genera mayor nivel de resultados el tema de la pandemia incluso lo está analizando mucho ¿no? ahora si ustedes van revisando las noticias los empleados de Apple ya no quieren regresar a los trabajos y están en una pugna con los empleadores porque se han dado cuenta que gran parte del trabajo se lo puede realizar en casa esto claro hay que analizar de acuerdo a ciertos digamos sectores pero en definitiva esto es lo que ya viene impulsando la generación para generar un cambio y poder hacer ruptura a la resistencia al cambio pero si siguen siendo gobernados por otras generaciones que de alguna manera tienen otras visiones de la vida pues ahí va a haber ese choque porque esta generación también le pone a lo que es el trabajo colectivo al trabajo en grupo al trabajo en redes y sobre eso ahí recibe la resistencia al cambio quiero colocarles un video para también tener estos estímulos audiovisuales en donde podamos ver la explicación de cómo esas generaciones también actúan de acuerdo cómo esa resistencia al cambio está determinado por esta cuestión generacional que es un tema muy importante poco trabajado poco abordado y que es importante comprender así que vamos a aquello ya a compartir con audio si es importante siempre compartir con audio influencia nuevos trends y comportamientos en sociedad y si algunas cosas son nuevas y diferentes para ti y a todos otros es bueno saber que los que realmente capturan la idea son los jóvenes millenials oteros conocidos como generación Y G y globales ok we know you heard about this they represent a new workforce in the global market and have high aspirations half of them already have or plan to open their own businesses because of their digital liquid and collective mindset they are affecting the way we produce and work in the future sounds complicated actually keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s rules were a lot clearer back then the workspace was confined to the office responsibilities were individual based and very specific and you knew exactly the right time to start and finish your day at that time after the world wars the institution represented the security that everyone was dreaming about because of this it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures but be once you chose a career it was a decision that would pretty much last for the rest of your life older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid nine months later work didn't mix with personal life no bringing work home but baby boomers worked a lot and this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor day to day sacrifices guarantee that the family would be taken care of and they knew that a big payoff would come even if it would take a while however generation x redefined the time relationship between work and reward super confident extroverted very competitive and doing everything in their power to achieve quick growth these guys were always on the lookout for better offers a profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account as they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent they relied on degrees including MBAs and PhDs to get ahead of their competitors in this more individualistic style of thinking a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network being in the right place at the right time is what would define the work schedule business time was extended into the happy hour this mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy and the grace of your love the winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible I can do anything if I can just get a chance and thus immediately live out the pleasures of this achievement but today the journey is a little different it really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination ironically millennials those unpredictable kids are the ones perfectly translating this new vision in a time when pleasure determines professional accomplishment they know like no one else how to recognize opportunities that link passion with work the creative economy new professions an entrepreneurship boom and the new collective power are painting a brilliant and never before seen scenario no wonder millennials are so impatient the speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them and they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized so it's great I love it the traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people they're excited about working with older generations but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect it's all about exchanging knowledge no matter your age being that millennials find empowerment in discovering things on their own it's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major in the end professional commitment is not just a norm it's something that naturally comes from truly engaging experiences besides having a job it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time mobility shared workspaces home offices and the possibility to create your own hours make work always present anytime and everywhere for that reason people with different work styles are having more freedom to tap into their talents and even those with introverted personalities can transform their ideas into million dollar businesses yes you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network as you can see flexibility is really the way to go Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills they're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new Millennials need more than ever to feel autonomous and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively they can change direction quickly and don't let attachments hold them back it's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled that's because of one simple thing whoever adapts more easily can evolve along with the changes and if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer well sorry we're still going to ask you another question are you doing what you love right now no so start the clock is ticking and your life is in a hurry discover your life's purpose and make it happen loving your work will put you in motion it's the only way to lead a fulfilling life every day other queridos amigos espero que les haya gustado este video es realmente muy impactante porque en los siete o ocho minutos puede ser un video que puede ser largo pero realmente refleja muchas cosas importantes porque nos indica a nosotros los educadores a los líderes que estamos trabajando en esta línea que el proceso de resistencia al cambio es sencillo y es el un mensaje que nos dan en la parte final y en esa parte final está vinculado, estamos haciendo algo que nos apasiona, realmente es algo que realmente nos mueve que nos motiva, que nos permite trabajar de manera creativa, de manera colaborativa y creo que ese debe ser el reto realmente de las universidades, de las instituciones poder conectar digamos las necesidades de formación con lo que realmente necesita, sí la sociedad pero sobre todo con lo que a las personas nos gusta hacer y podría entender que estamos en una sociedad del conocimiento en una cuarta revolución industrial que ya requiere otras formas de trabajo, que ya requiere otras formas de participación de co-creación de construcción del conocimiento de manera colaborativa como estamos haciendo en este momento por eso hay una parte del video que es muy impactante y eso creo que ataca la resistencia al cambio y dice se trata de vivir mejor el presente sin la ilusión de que el futuro puede ser controlado la innovación no funciona por el control la resistencia al cambio si funciona por el control entonces creo que con esto acabamos este acápice que tiene que ver con la generación vamos a hablar de otro bloque dado que estamos con el tiempo todavía que yo lo he lo he llamado de la innovación a la meta innovación en la sociedad del conocimiento ¿no? porque vivimos una cuarta revolución industrial pero seguimos anclados a la segunda revolución industrial gran parte de las instituciones de las empresas siguen trabajando de forma de manera fordista y la tecnología como decía Bruno Latour no es buena no es mala tiene un uso neutro pero nosotros debemos darle un uso crítico debemos hacer un uso significativo para que nos puedan facilitar las actividades y miren que la tecnología viene de un factor de innovación cuando se genera tecnología es porque hubo una ruptura a esa resistencia al cambio ¿no? lo que en su momento fue vetado o lo que en su momento pues parecía algo disruptivo es lo que dio lugar al tema de la innovación ¿no? la meta de innovación es decir es ir más allá de esa mejora y de esa adaptación poder encontrar sentido ya no solo en el entorno profesional en el entorno laboral sino como eso puede incidir ¿no es cierto? en nuestra vida cuando yo hablo a mis estudiantes del posgrado sobre el modelo una vez les hablé sobre el modelo finlandés y el éxito que tenía en este modelo un estudiante legítimamente me dijo sí pero en Finlandia hay una alta tasa de suicidios y hay una alta tasa de alcoholismo es verdad entonces ¿qué queremos nosotros como educación? queremos personas que puedan memorizar que puedan acumular datos e información y que de pronto esto no lo sirva en su vida que sean acumuladores de información o queremos sujetos felices porque hacia allá debe ir la ruptura de la resistencia al cambio no solo a mejorar prácticas educativas prácticas económicas prácticas laborales subir el tema del producto interno bruto sino tiene que ver con el tema de la felicidad tiene que ver con el tema de lo que los griegos decían el vivir bien acá en las culturas andinas llamamos el buen vivir el buen vivir que no pone como centro del proceso a la economía al objeto sino pone como centro del proceso al sujeto a su medio ambiente a su entorno a las personas que lo rodean pone énfasis al ser humano y a su componente espiritual y cuando hablo de espiritualidad no hablo del tema de una religión hablo de una inteligencia espiritual que vamos a explicar más adelante que ahora está por sobre la inteligencia emocional de Golem pero si hablamos de que la meta innovación está inmersa en la sociedad del conocimiento y nosotros no sabemos que hemos llegado a la sociedad del conocimiento este término no fue trabajado por Manuel Castells como muchos lo piensan este término ya tiene toda una reflexión y en el video vimos muchos elementos de sociedad del conocimiento en la década de los 60 del siglo pasado que fue un término que ayudó a explicar los cambios de las sociedades industriales porque ya dábamos paso de una sociedad agraria de una sociedad artesanal a una sociedad que estaba dada por el tema de los servicios por ejemplo con el tema de la pandemia en mi país como en muchos quebraron muchos negocios de alimentos restaurantes hacia que se emigró hacia el Uber Eats hacia el tema de expender comida a través de redes a través de servicios la sociedad es dinámica es dialéctica y si nosotros nos quedamos en esa zona de confort si nos quedamos en esa resistencia al cambio no vamos a poder salir y de hecho ahora las nuevas reflexiones sobre el concepto de inteligencia la inteligencia no es la que acumula más información eso ya lo sabemos esa fue la crítica que se lo hizo Alfred Binet ahora la inteligencia es la capacidad de adaptarnos a los contextos y a las circunstancias ¿ya? la segunda idea sobre social conocimiento es un término que fue utilizado por Peter Drucker ¿no? para entender las nuevas dinámicas económicas si yo no entiendo las nuevas dinámicas económicas voy a seguir sumido en la resistencia al cambio Daniel Bell es un poco un criterio más economicista habla a la sociedad del conocimiento para entender que hay un nuevo trabajador un trabajador como vimos en el video que no se enfoca necesariamente ya a las cuestiones que tienen que ver con los bienes y servicios porque aquí en la sociedad del conocimiento prima llevan una serie de criterios el primer criterio es que en la sociedad del conocimiento la información y el conocimiento representan la principal materia prima ¿ya? es decir ya no son los bienes ya no son los tangibles el modelo económico está basado en el tema de ese inicio por ejemplo el tema de la educación este yo puedo decirles que he tenido más trabajo que antes de la pandemia y uno dice ¿cómo? si estamos en recesión porque estás trabajando en la gestión del conocimiento esto se llama gestión del conocimiento que el conocimiento es lo que te permite tener digamos un espacio dentro de esa dinámica laboral lo que en este momento si hay digamos una recesión económica pero para los empleos que están basados en los bienes en los tangibles en las economías artesanales ahora estamos en la emergencia de una economía basada en la gestión del talento humano y la gestión del conocimiento que es hacia dónde deben apuntar las universidades aquí nos basamos en redes e información hagamos un ejercicio no sucedía el tema de la pandemia porque no todo lo que trajo la pandemia fue negativo la pandemia también pudo expandir y repensar el paradigma educativo sabíamos que el conocimiento ya no sólo era portador el profesor y el libro de texto sino que había como dice Octavio Isgas un coterráneo mexicano existe una nueva ecología de medios hay varios ecosistemas quizás hubiéramos seguido así con el uso de tecnología de manera más modesta y no hubiera habido estos encuentros de estos 21 encuentros que lo está llevando a cabo el CEGEN maravilloso cuántas personas 10.000 13.000 generamos un trabajo una inteligencia colectiva eso va a permitir romper al tema de la resistencia al cambio flexibilidad horaria en la sociedad de conocimiento parecería que esto está analizado en el contexto de la pandemia pero no ha sido el contexto de la pandemia desde la década de los 60 están planteando que lo importante en el trabajo ya no es el tiempo que uno está porque yo puedo estar en mi trabajo 8 horas pero esas 8 horas no genero ningún rendimiento positivo puedo trabajar 3, 4 horas bien hechas estoy con mi familia eso se llama calidad de vida eso es el tema que nosotros debemos entender que la educación debe perseguir la calidad de vida y esa calidad de vida se da a través de una economía virtual porque nos dimos cuenta de trabajar por ejemplo en casa no digo que todo vamos a hacer en casa recién yo dicté una conferencia sobre modelo híbrido el modelo híbrido busca una mixtura no busca un blend learning pero en este momento hay que combinar hay ciertas cosas que si se puede trabajar porque cuando uno trabaja en casa una reunión sabemos que las reuniones ya no son necesarias de hacerlas de forma presencial quizás soy un poco determinista sino que se puede ir ganando tiempo y se puede optimizar procesos eso es irnos ya a la resistencia al cambio miren esta es interesante es decir que las dinámicas sociales se mantienen pero van replanteándose a través del uso de la tecnología porque la tecnología genera todo una visión disruptiva a esa resistencia al cambio bien es una imagen para que ustedes lo puedan ver para que lo puedan analizar nosotros estamos ya en una cuarta revolución industrial ya para entender la cuarta revolución industrial hay que entender sus antecesores ¿no? la primera revolución industrial siglo XVIII todo lo que tiene que ver con una economía agraria la máquina de vapor la segunda revolución industrial siglo XIX segunda que tiene que ver con la electricidad con toda esta cuestión de las grandes cadenas de montaje la parte de los productos en serie el tema de lo masivo la tercera revolución industrial que si se da en el siglo XX a través de internet y estas tecnologías que permiten generar interconexiones pero hoy amigos yo les digo porque soy capacitador en temas de proyectos estén hablamos de una cuarta revolución industrial si nosotros no entramos en esa cuarta revolución industrial somos quienes contribuimos a esa resistencia al cambio tiene que ver con el internet de las cosas tiene que ver con la inteligencia artificial tiene que ver con la robótica tiene que ver con la domótica que dicho de paso facilita la vida facilita la vida a las personas ¿no? entonces hay que entender que esa meta innovación sucede en una cuarta revolución industrial está centrada en los ecosistemas digitales en los negocios innovadores en el internet de las cosas en la robótica en la nanotecnología en la inteligencia artificial nosotros todavía queremos preservar esa dinámica que estaba basada en la primera revolución industrial a través de la economía agraria a través de la economía artesanal seguimos las instituciones educativas siguen pensando como un modelo de campus donde 40 50 niños entran en una aula y tienen que recibir la misma instrucción y quieren que todos reciban la misma idea a pesar de que somos diferentes ¿ya? tampoco podemos quedarnos en la idea del internet porque el internet cada vez va cerrando su brecha de conectividad a pesar de que nuestros países tienen una ardua tarea ahí ¿por qué esa cuarta revolución industrial que es el paso de la automatización de las tecnologías de la información y la comunicación hacia el internet de las cosas la nube la robótica soluciona problemas ¿ya? permite generar innovación sabemos ahora que la innovación no ha sido crear una idea de cero la innovación es poder mejorar y adaptar miren casos muy comunes el creador de Facebook que muchos hemos utilizado Facebook es Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg no terminó su carrera en la universidad él estudió en Harvard pero él ¿qué tuvo como una idea? se supone que en las universidades de los Estados Unidos una de las prácticas o una de las tradiciones es tener el anuario donde las personas pueden conocer quiénes son sus compañeros quiénes están en otros cursos la idea no es digamos muy brillante de Mark Zuckerberg hasta cierto punto porque él dice ¿por qué no trasladamos el anuario un Facebook como se lo llama allá y lo ponemos en la red miren el proyecto el creador de Mercado Libre en Latinoamérica ¿qué hizo? tomó la idea de esta gran empresa BetzBuy BetzBuy me parece que es y la adaptó y la puso en castellano ¿ya? entonces a veces no hay que pensar ideas de cero para innovar para ir en contra de esa resistencia al cambio hay que ver ideas que funcionen bien en otros contextos y en otros digamos entornos y la podemos adaptar y mejorarla ¿no? todo esto nos lleva a ser inventivos a ser autosuficientes y sobre todo el tema de las tecnologías es importante porque nos permite conectar cada vez a más personas esto nos lleva el sistema educativo juega un papel preponderante y en este momento yo considero que cómo se está llevando el sistema educativo en nuestros países es anacrónico porque se sigue enseñando un currículo estandarizado se sigue enseñando para una segunda revolución industrial por ejemplo el Foro Internacional Mundo para la Educación plantea que en este momento debe haber siete habilidades para generar procesos de cambio y de innovación manejo de las matemáticas así no manejemos las matemáticas porque eso desarrolla un pensamiento lógico el pensamiento lógico permite una solución de problemas saberse comunicar saber dialogar yo puedo saber mucho de este tema pero si no sé transmitir no sé consensuar cómo puedo seguir a la siguiente parte conocimiento básico en la ciencia pensamos que la ciencia es algo ajeno nosotros por ejemplo queremos ir en contra de la minería pero utilizamos un celular ¿ya? ¿de dónde salen celulares? ¿qué utilizan? elementos de la minería ¿cierto? utiliza litio ¿no es cierto? entonces es importante saber cómo esa ciencia está en mi entorno cómo está en mi cotidianidad las comunicaciones de ciencia el efecto invernadero es ciencia la erosión del suelo el tema de la vacuna COVID tiene que ver con una cuestión de la ciencia ser creativo porque desarrollar el pensamiento lateral el hemisferio derecho permite mejorar la toma de decisiones el caso del Apolo 13 que fue solucionado por un investigador chileno que luego se dieron cuenta que él era un artista entonces cuando uno desarrolla actividades del arte tener esa flexibilidad tener esa plasticidad cognitiva que ya se ha explicado desde el neuroaprendizaje innovar constantemente resolver problemas ahora ya la educación no debe estar enfocada en la transmisión de conocimiento sino resolver problemas concretos miren hay una empresa que se llama Arduino pueden buscarla en internet cuando empezó el tema de la pandemia ¿cuál fue una de las primeras dificultades? que no había abastecimiento en los hospitales que no había respiradores ¿ya? ¿qué hizo Arduino? generó un paquete de piezas y enviaba a la gente que los compraba y una persona teniendo un conocimiento de programación ¿no es cierto? algo de robótica podía armar su propio respirador en la casa se imaginan si muchas personas hubiéramos estado capacitados en el tema de Arduino eso ahora están enseñando en las instituciones educativas todas las instituciones educativas deben trabajar pensamiento computacional todas las instituciones deben trabajar robótica ¿por qué? no solo por el tema de la innovación de las tecnologías Arduino generó toda una serie de digamos sets para poder armar respiradores artificiales en casa ¿quién lo hizo? lo hizo Arduino trabajar en equipo como dice Morín cada vez estamos dando el paso de un trabajo disciplinar a la multidisciplina donde nos integramos varios profesionales muchas veces no innovamos porque pensamos que nosotros debemos ser todólogos y no hay que ser todólogos debemos conocer o saber agrupar a diferentes expertos en diferentes áreas ¿no? hay quienes hablan ya de las 10 habilidades del siglo XXI que tiene que ver con cuatro ejes conocimiento en formas de pensar habilidades herramientas para trabajar actitudes en formas de trabajar valores éticas y formas para vivir en el mundo que esto permite generar innovación permanente creatividad e innovación el primer criterio que nos dice digamos este foro mundial para la educación pensamiento creativo resolución de problemas toma de decisiones ¿de qué me sirve yo ser un buen profesional si no tengo esa capacidad de iniciativa? si no puedo tomar esa decisión aprender aprender que es la meta con misión comunicación yo puedo ser muy buen profesional pero si no comunico mis ideas voy a una entrevista ¿ya? tengo las mejores notas pero no supe vender lo que hice no supe comunicar colaboración trabajo multidisciplinar alfabetización informacional y alfabetización en tecnologías de la comunicación y información años atrás saber un segundo idioma y saber tecnologías era un valor agregado ahora quien no maneja tecnologías idiomas ¿sí? pues está excluido del proceso y no y va a estar sumido en una resistencia al cambio es el tema central que estamos hablando ciudadanía local y global pensar localmente pero globalmente el tema de toda esta ciencia este conocimiento tiene que estar vinculado en la vida en la parte cotidiana miren esta noticia de cuatro jóvenes que en la India empieza a caer rayos y ellos lo que hacen primero es escampar en un árbol y el rayo cae en el árbol quien sabe ciencia sabe que un rayo cae digamos en las estructuras que están altas que son altas y murieron electrocutados entonces hay que manejar un poco de ciencia vinculado al tema de la vida responsabilidad personal y social incluye conciencia y competencias culturales Francesco Tonucci es un pedagogo italiano plantea que la escuela cuando hablo de escuela no hablo de educación inicial y de educación básica hablo del aparato educativo la escuela del siglo XXI no es la que entrega ya no es la proveedora de contenidos porque los contenidos están en internet así de sencillo la escuela del siglo XXI es aquella que enseña en el tema de identidad pertenencia cultural enseña solidaridad enseña a trabajar en equipos enseña a innovar permanentemente entonces tenemos mucho trabajo los actores educativos porque estas competencias educativas permiten sobre todo cuando voy vinculando este tema tecnológico generar pensamiento crítico creatividad innovación colaboración y comunicación ¿bien? vamos terminando con este último bloque yo había preparado esta conferencia para una hora y media creo que si nos queda unos 10 minutos tampoco mi idea es cansarles pero darles alguna idea voy a entregar también esta información para que ustedes también lo puedan seguir trabajando este último bloque yo lo he llamado la resistencia al cambio paso de una inteligencia instrumental a la inteligencia emocional y espiritual uno dirá espiritual nos vienen a evangelizar no va por ahí es un tema de que es un término que en este momento está tomando mucha fuerza sobre todo en un trabajo de una educación del siglo XXI ¿bien? yo creo que aquí en este mapa se sintetiza gran parte de la evolución de la educación del siglo XX al siglo XXI ¿bien? es necesario queridos amigos y esa es mi tarea y es también el mensaje con el que quiero llegar el día de hoy la necesidad de repensar el paradigma educativo a comienzos del siglo XX Alfred Binet un psicólogo pensaba que la inteligencia estaba determinada ¿no es cierto? a través de entender que esta se medía a través del coeficiente intelectual y el coeficiente intelectual estaba vinculado con el tema de la acumulación de la información o el manejo de dos o tres inteligencias como es la inteligencia matemática la inteligencia lógica ¿ya? pero no va por ahí luego ya en la década de los 70 creo que genera un gran avance cuando Howard Garner profesor de la Universidad de Harvard habla sobre la teoría de las inteligencias múltiples ¿ya? y nos indica ¿no es cierto? que ya no solo existen dos o tres inteligencias ¿ya? sino que además de la inteligencia verbal de la inteligencia matemática o lógica existe la inteligencia kinestésica la inteligencia espacial la inteligencia interpersonal intrapersonal que son las dos inteligencias muy importantes que nos van llevando al trabajo de la una inteligencia emocional porque el sujeto aprende de manera más significativa y rompe esta visión a la resistencia del cambio cuando se emociona cuando produce sentimientos en su persona ¿ya? luego viene la inteligencia emocional de David Goleman en la década finales de los 80 comienzos de los 90 para decir que el sujeto lo importante no es acumular información sino es provocar un efecto positivo y que él pueda emocionarse y que pueda buscar sentido y un aprendizaje relevante en su vida pero hoy estamos hablando de la inteligencia espiritual que es lo que en este momento según los estudios está planteando permite este cambio permite esta transformación a manera sintética Alfred Binet trabajó el tema del coeficiente intelectual esto se entiende como una capacidad que la educación responde al pensamiento lógico matemático y verbal y se conoce como racionalidad instrumental la teoría de las inteligencias múltiples abrió el camino para seguir investigando acerca de la inteligencia que luego lo desarrolló David Boleman sobre inteligencia emocional que en parte está inspirado en el trabajo de Garnett y es una inteligencia hacia mi autorregulación hacia por ejemplo dentro de las competencias del siglo XXI se habla que el sujeto debe ser resiliente debe tener esa capacidad de aceptar la crítica o de aceptar esa capacidad de afrontar los problemas yo puedo manejar muy bien mi inteligencia instrumental pero si no puedo enfrentar la parte emocional la parte afectiva pues todo ese trabajo se desmorona y esto es lo que ahora por ejemplo se habla en esta inteligencia espiritual que es una inteligencia aparentemente nueva para la vez antigua que de alguna manera ya se trabaja en las cuestiones más de la espiritualidad de la búsqueda de ese autoconocimiento para comprender los fenómenos de manera profunda y ver las cosas como son bien por ejemplo en el Ecuador una de las cosas interesantes que nosotros tenemos en nuestra constitución es que no es una constitución estado centro no está basada en el estado está basada digamos en el ser humano nosotros tenemos todo un capítulo de lo que son los derechos de la naturaleza ya vemos al entorno como parte de ese ecosistema ¿qué es esto de la inteligencia espiritual que es algo que les quiero dejar acá digamos como uno de los elementos en el video que les mostré planteaba que el cambio se da cuando la persona se emociona cuando conecta las cosas que hace con sus vivencias con sus necesidades por ejemplo para Danar Sohar y Jan Marshall la inteligencia espiritual es la inteligencia primordial es algo que nosotros hemos olvidado como seres humanos es la inteligencia que nos permite afrontar resolver problemas ¿de qué nos sirve salir con las mejores notas acumular conocimiento si nosotros nos bloqueamos es resolver problemas significados valores ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo ¿sí? es de alguna manera entender que esa inteligencia espiritual está dentro de nuestro ser dentro de nuestro entorno ¿no? como una totalidad que va trabajando de manera armónica con la inteligencia racional y con la inteligencia emocional estos autores plantean y en la parte práctica en la parte aplicada porque no tiene que ver con una religión la capacidad de ser flexible el tema de la flexibilidad cognitiva que ahora ha tomado mucha fuerza capacidad de aceptarse y de aceptar el criterio de los otros poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo poder ir más allá de una vida mecánica ese es mi proyecto no solo educativo sino mi proyecto de vida o sea yo sigo en la resistencia al cambio en mi zona de confort porque realmente me conformo con lo que yo tengo y no genero ese proceso de auto evaluación y de auto valoración ¿no? la inteligencia espiritual es la capacidad de afrontar y trascender el dolor miren que la pandemia nos deja un fuerte mensaje que las personas que realmente enfermaban eso y estudios son las personas que se preocupaban son las personas que les atacaba el miedo según los estudios médicos el ser humano tiene sistema simpático y el sistema parasimpático ¿ya? el sistema parasimpático tiene que ver con actividades como la meditación tiene que ver con cuestiones como la creatividad como la parte de la lectura ¿ya? cuando uno se vincula con elementos del sistema parasimpático el sistema inmunológico se fortalece cuando uno tiene preocupaciones dolor sufrimiento miedo el sistema simpático se intoxica porque va genera cortison esto ya lo podemos ver incluso desde la parte médica ¿ya? entonces el poder trascender el dolor y el sufrimiento nos permite estar equilibrados como decían los griegos ¿no? en cuerpo alma ¿no es cierto? y en espíritu la capacidad de ser inspirado por visiones y valores por ejemplo mientras yo imparto esta conferencia estoy emocionado porque estoy compartiendo algo que sé que les puede servir a ustedes y que puede tener un impacto positivo a corto y mediano plazo ya la reluctancia de causar daños innecesarios tendencia a ver las relaciones entre las cosas marcada tendencia a preguntar lo que es el pensamiento crítico ¿bien? esos son algunos elementos de la inteligencia espiritual que es muy importante hace muchos años gran parte de los gobernantes gran parte digamos de militares políticos se iba al monte Parnaso en Grecia ¿no es cierto? al oráculo de Delco más allá de que esto pueda representar una cuestión digamos mágica el oráculo de Delco era un espacio donde uno podía hacer consultas a las pitonisas pero en sí no era el trabajo de las pitonisas esto hay que entenderlo de una manera alegórica y la gran el gran mensaje que tiene ya no sólo los espacios espirituales o los espacios místicos sino ahora por ejemplo en Harvard en Stanford en las grandes universidades en el MIT están trabajando en lo que es la cuestión de la autorregulación liderazgo autorregulado y eso ¿qué tiene que ver? con la parte de conócete a ti mismo porque nosotros somos parte de un universo cuando uno entraba al oráculo de Delfos decía te advierto quien quiera que fueras o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza que si no hayas dentro de ti mismo aquello que buscas tampoco podrás hallarlo afuera si tú ignoras las excelencias de tu propia casa ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? en ti se ha oculto el tesoro de los tesoros oh hombre conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses psicólogos que trabajaron desde la psicología profunda como Carl Gustav Jung planteaba que el sujeto sólo conoce o puede ver su parte consciente la parte del consciente y el subconsciente y el inconsciente funciona como un iceberg el sujeto sólo mira la parte consciente su razonamiento lógico su pensamiento voluntario sus acciones voluntarias que vienen por las tradiciones pero aquello que no puede sondear tiene que ver con sus creencias con sus miedos con sus preconceptos con sus ideas con acciones involuntarias con el pensamiento automático con las fantasías con la parte del onírico Simon Freud ya trabajó también sobre esto y esto ya es ciencia ¿no? y el inconsciente que es lo no accesible por nuestra conciencia en ese sentido esa es la propuesta también de ir trabajando en esta línea ¿no es cierto? que tiene relación con la parte de la resistencia al cambio no sólo es un trabajo la parte formal la parte sistémica ¿no? sino que se trata de ir entendiendo nuestra inteligencia emocional nuestra inteligencia espiritual para innovar a través de una evaluación como situación de partida comprender que se quiere planificar el cambio hacerlo para terminar esta conferencia que hemos dado algunos puntos de vista voy a terminar con una de las enseñanzas del maestro Buda del maestro Siddhartha Gautama ¿no? en este momento yo les he dicho varias cosas ¿no? pero el maestro Buda en el hecho de su muerte antes de morir dijo algo a sus discípulos que estaban consternados y en profundo llanto duden de todo lo que les he dicho sigan su propia verdad y su propia muchas gracias queridos amigos aprovecho para agradecer expresar mi agradecimiento al doctor Guillermo Ligorreta Martínez quien es director general de los servicios educativos integrados del Estado de México también al profesor al doctor Yonar del Sol que también nos ha servido como puente para que esta conferencia o este compartir haya llegado a ustedes así que a innovar a romper esa resistencia al cambio ¿cómo? a partir de autorregularnos a partir de generar esta idea que debemos hacer lo que nos apasiona de pasar de un pensamiento mecánico automático a una inteligencia emocional a una inteligencia espiritual el cambio está en lo que el Seyen está haciendo abriendo estos espacios de diálogo y de intercambio así que muchas gracias queridos amigos y pues finalmente solo quisiera ver si es que tenemos resultados de nuestra votación y en nuestra votación tenemos 736 conexiones que interesante les quiero agradecer hicimos una pregunta al inicio ¿cuál es el factor principal de la resistencia al cambio? con esto estoy terminando ¿no? de las 738 consultas nos dicen que la tradición y la familia 134 son las que están mermando la resistencia al cambio wow la zona la zona de confort entonces si identificamos estamos cómodos en lo que estamos haciendo empezamos a cambiar las actividades si manejamos de una manera con una ruta a nuestro trabajo cambiemos la ruta si nosotros estamos del trabajo a la casa hagamos ejercicio hagamos meditación hagamos lectura el tema de la edad es bueno porque este tema de la edad que justamente vimos en el video parecería que es de relevo generacional lo que la gente piensa que es el factor de cambio situación socioeconómica con un 54 cultura 69 educación 87 quiere decir que los 3 más altos si hacemos un trabajo estadístico cuantitativo nos está diciendo que la familia genera esa resistencia al cambio ¿no? que no es que mi hijo tienes que hacer esto ¿no? es que debes hacer esto entonces un poco romper esa dependencia la zona de confort empezar a hacer cosas diferentes y la educación que ha sido parte de la tesis de este trabajo y más pues yo agradecerles y estoy a su disposición para cualquier pregunta cualquier inquietud que se quiera hacer y pues agradecer en este momento una vez más al doctor Guillermo Legorreta por la invitación y también pues hacer también mi agradecimiento muy profundo muy sentido también al gobierno del estado de México y al CEIEM por tan maravillosas iniciativas un fuerte abrazo acá desde Quinto Ecuador doctor Germán muchísimas gracias quiero platicarle que hasta este momento tenemos como asistentes totales un poco menos de 25 mil personas evidentemente en razón de el número de participantes han surgido muchas preguntas pero la mayor parte de las participaciones doctor son de felicitación a usted de felicitación al organismo de felicitación al titular de CEIEM y y quiero compartirles un comentario que me llama la atención por la frecuencia con la que se dio agradecen los participantes a las autoridades la visión que se ha tenido para colaborar en el rompimiento a las resistencias al cambio insisto este fue un comentario por demás recurrente como les comenté el doctor Legorreta nos ha estado acompañando prácticamente desde el principio de la conferencia magistral aunque el doctor Germán dice que no es conferencia magistral por supuesto que lo es bienvenido doctor Legorreta le ruego nos regale un mensaje antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias el azar les mando les mando un abrazo a todas y a todos muchas gracias al doctor Andrés que hoy estuvo con nosotros muchas gracias doctor de verdad que ha sido extraordinario el tema de hoy y los planteamientos y conceptos que se han vertido yo cada vez que encuentro a un profesional de esta altura a una persona que con su expertiz porque aunque con mucha humildad el doctor dice que es parte de digamos de un andamiaje y de una de una maquinaria educativa lo cierto es que el expertiz queda a flor de pie el doctor y lo que has transmitido el día de hoy nos enriquece sobremanera mira tomé nota estamos en distintas cosas en el organismo pero tomé nota de temas que me interesan y que seguramente no seguramente ya las las y los maestros amablemente van a comenzar a plantearte a través de sus preguntas no me voy no me voy a llevar mucho tiempo doctor también lo anticipo es mucho más rico que hagamos las preguntas y los comentarios de nuestro auditorio de papás de mamás de nuestros profesores y profesoras pero sí me llevo muchos conceptos desde innovación pensamiento y acción disruptiva el tema que platicaste de las generaciones de los baby boomers de las nuevas generaciones que le sumaría un tema que un poco lo mencionabas doctor y que tiene que ver con el posmaterialismo nuestras generaciones recientes como bien decías ya van mucho por la experiencia que les da una actividad no necesariamente buscan como fue en nuestras generaciones el tener la casa y el carro y la estabilidad no van por un tema de vivir experiencias Alvin Toffler que lo citaste que formidable porque fue parte de mi formación profesional también doctor entonces y toda esta parte de integralidad con la que cierras muy poco nos puede servir a todos y a todas tener un gran conocimiento de temas y a veces una inteligencia emocional muy precaria a mí me parece que es una suerte de alianza de integralidad de visión holística y esto me viene muy bien para terminar con el comentario primero agradeciéndote doctor mandándote un abrazo a Ecuador decirte que México es tu casa y que te esperamos ver muy pronto cuando haya presencialidad para que conozcas EIEM que conozcas el estado que mucho nos enorgullece y cierro agradeciendo como siempre lo hago a nuestras queridas maestras y maestros su paciencia su bonomía su generosidad de acompañarnos su participación decidida también de padres y madres de familia enviarles un saludo a título personal y también a nombre del señor gobernador que ha estado en conocimiento de estos talleres y de estos cursos y que muy bien nos viene comentar ahora como se ha dicho que estamos justamente en esta posibilidad de recambiar muchos de los temas que hoy la pandemia nos da oportunidad de hacerlo tienes razón doctor cuando mencionas que la pandemia hoy nos permite enlazarnos desde donde sea para tener una conferencia como la que estás dictando hace 16 meses era poco probable nosotros hacíamos eventos presenciales tuvimos afortunadamente también dos eventos internacionales STEM con lo que sé que tú estás perfectamente involucrado nos ayuda mucho también esa visión porque todo lo que es ciencia, tecnología matemáticas desde el desarrollo de los niños de una forma integral les va a ayudar a esta cuarta revolución industrial que tú ya citabas muchas gracias doctor ya voy a dejar en uso de la voz a mis queridos profesores y profesoras a quienes les mando un abrazo siempre cariñoso y mandándote un reconocimiento doctor a nombre de todas y de todos por este extraordinario extraordinario tiempo que nos has dedicado a tus hermanos mexicanos que te mandamos un abrazo a la distancia gracias a todas y a todos y ya los dejo ahora sí para las preguntas y respuestas mi querido maestro gracias nuevamente bueno de mi parte hasta que se puedan generar las preguntas también muy agradecido al doctor Guillermo Legorreta que gusto poder conocerte como usábamos antes de la conferencia Ecuador y México son países que siempre han estado digamos hermanados de manera muy profunda existen buenas relaciones internacionales pero si hay algo que nos genera mayores vínculos y nosotros tenemos mucho aprecio y mucho estima a nuestros hermanos mexicanos porque de alguna forma nosotros también somos portadores de la cultura en la parte gastronómica en la parte de la literatura pues recordamos que el gran Javier Echeverría fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México era un filósofo ecuatoriano que fue muy bien adquirido allá en la UNAM y pues agradecerte doctor Guillermo porque realmente me conmueve todo lo que planteas porque yo he asistido a varias conferencias pero muchas veces los líderes tienen un discurso más hacia la cuestión política hacia la cuestión protocolar pero realmente me inflama el corazón me llena mucho la emoción saber que estás profundamente involucrado y realmente los cambios se dan cuando hay personas que no solo manejan la parte política no solo manejan la parte técnica sino que también tienen esa sensibilidad tienen esa empatía de alguna manera saben que estos eventos no solo son parte digamos de unos actos protocolares sino que el poder llegar a 25 mil personas es poder transformar las mentes los corazones y ir construyendo en esa inteligencia colectiva y en esa inteligencia conectada también agradecer a nuestro doctor Yonar del Sol que es rector de ICIMA Toluca porque también ha generado estos puentes de estos diálogos y pues pueden contar conmigo para lo que pues necesiten México es un país que yo quiero mucho yo soy profesor de dos instituciones de Toluca en dos universidades muy pronto también vamos a estar en un congreso en la Baja California he visitado mucho México y realmente pues mis hermanos mexicanos yo los llevo en mi corazón y pues por eso este espacio de compartir y realmente todo lo que requieran pues estoy ahí para apoyarles doctor 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 la borreta de nueva cuenta muchísimas gracias por acompañarnos con frecuencia lo hace y con frecuencia le agradezco su presencia muchísimas gracias voy a proceder doctor Germán si usted no tiene inconveniente a hacerle algunas preguntas insisto la participación fue verdaderamente abundante me arrogué la libertad de seleccionar las preguntas que han tenido mayor insistencia en cuanto a su realización lo que acostumbramos doctor Germán es presentar bloques de cuatro preguntas si usted lo autorizara así trabajaríamos y en ese orden de ideas yo con respeto le sugeriría que tomara nota de las preguntas de este primer bloque y arrancaríamos hasta que los tiempos lo permitieran muchas gracias doctor justino villegas rodríguez doctor Germán cómo ser innovador en tiempos de pandemia Antonio López le pregunta doctor ¿qué podemos hacer en la escuela con adolescentes que tienen muy arraigadas sus tradiciones sus costumbres y no aceptan cambios? Jorge Gallardo doctor Germán ¿cómo innovar en educación y luchar contra la resistencia al cambio en un país tan religioso? desde mi óptica dice Jorge Gallardo la religión es la más grande resistencia al cambio Monserrat Galicia doctor Germán ¿cómo innovar sin violentar sin ir en contra de nuestro sistema educativo? por sus respuestas gracias agradecer primero la participación activa de nuestros participantes que a ellos nos debemos realmente esta conferencia o este compartir es para ustedes además esas preguntas reflejan profunda sensibilidad ¿no? profunda sabiduría y pues a medida de mis posibilidades también podré dar respuesta ¿no? cómo ser innovador en tiempos de pandemia ¿no? según la historia de la innovación se sabe que gran parte de los desarrollos científicos tecnológicos culturales se dieron en épocas de crisis en épocas de guerra en épocas de posguerra en épocas incluso de pandemia ¿no? porque esta pandemia digamos ha sido la menos agresiva con relación a la gripe española por ejemplo de 1917 de 1918 la peste negra pues mató a la mitad de Europa ¿no? pero yo realmente cuando una persona tiene necesidad o está en crisis creo que va florando un pensamiento creativo yo creo que lo importante ahí es buscar digamos las potencialidades los dones que uno va teniendo ¿ya? cuando uno va identificando para que uno es bueno como nos daba por ejemplo el tema del video tiene que ir potenciando las ideas yo hace poco dicté clases en un diplomado casualmente en México en una institución de Toluca y pues trabajamos todo lo que es el marketing digital y todo lo que es el web marketing ¿ya? entonces sabemos que ahora las tecnologías son completamente accesibles entonces por ejemplo Andrés ¿para qué es bueno Andrés? ¿no? yo soy bueno para manejar temas de educación entonces el tema de educación es buscar cómo trabajo herramientas tecnológicas para hacer cursos de capacidad ¿cómo puedo utilizar por ejemplo un Classroom? estoy hablando de algo muy concreto no tengo dinero para poder contratar un Moodle ¿ya? o contratar un servidor tengo una cuenta de Gmail con Gmail puedo tener un aula virtual puedo tener un LMS ¿ya? puedo generar no tengo recursos para hacer unas videoconferencias o unas masterclass ¿ya? puedo utilizar herramientas gratuitas el propio Moodle es una herramienta gratuita ¿no? no estoy haciendo promoción de ninguna plataforma pero la idea es buscar para que nosotros tenemos buenas potencialidades y eso poderlo traducir en el tema de estos negocios basados en el tema de la tecnología yo por ejemplo en esta época de pandemia trabajo mucho el tema de la espiritualidad porque trabajo temas místicos entonces yo desarrollé una serie de cursos ¿no es cierto? que hablaban sobre temas de autoconocimiento sobre el tema de autorrealización y pues empecé a difundir en mis redes sociales el tema de estos cursos ¿cuál fue la sorpresa? estos cursos empezaron a tener aceptación y empezaron a venderse es lo que se llama monetizar entonces lo importante acá no quiero que parezca una pregunta simplista es buscar para qué soy bueno y para eso que soy bueno ¿cómo puedo potencializar a través del tema de las nuevas tecnologías? por ejemplo hay emprendedores que en este momento una persona trabajaba en un hospital y en el hospital acumulaba historias clínicas ¿qué hacía él? hizo un gran banco de historias clínicas y lo vendía a los médicos entonces se dan cuenta cómo de cualquier aspecto que yo trabajo puedo ir potenciando las ideas ¿no? soy psicólogo en los psicólogos es un momento donde mucha gente necesita contención emocional puedo seguir trabajando en la parte digamos de hacer asesorías de hacer trabajos de la parte emocional porque cada vez el tema de los tiempos está vinculado hacia la parte emocional y hacia la parte espiritual ¿no? entonces cómo ser innovador en el tiempo de pandemia reconociendo para qué nosotros tenemos dones para qué nosotros tenemos talentos y cómo podemos potencializar con el uso de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación ¿qué podemos hacer en escuelas y con adolescentes que están arraigados con el tema de sus tradiciones y el tema de sus costumbres ¿no? una de las cosas que yo vengo trabajando ustedes pueden buscar incluso charlas que también he dado en el YouTube pero digo no para decir que tengo charlas sino para que puedan acceder de manera significativa hoy en día la educación se está enfocando a lo que se llama metodologías activas ¿ya? las metodologías activas es cómo yo puedo educar puedo generar ese proceso de replanteamiento a través de nuevas estrategias por ejemplo yo utilizo mucho la gamificación yo utilizo mucho el tema del storytelling manejo el aprendizaje basado en proyectos manejo lo que es por ejemplo el tripped classroom ¿ya? entonces cuando yo tengo mis clases me gustaría porque en otras charlas yo muestro los trabajos de storytelling los videos los podcasts cuando los estudiantes los profesores les ayudan por ejemplo a través voy a mostrar algo en 20 segundos 30 segundos ¿no? un estudiante que tiene arraigado una educación tradicional y como yo a través de un video storytelling ¿no es cierto? voy a activar el audio porque aquí desactivé para que se pueda escuchar cómo yo puedo enseñar algo a través de una breve historia es un storytelling no es contenido científico es vivencia hola Andrés ¿cómo te va? ¿qué tal Gonzalo? oye bien que te veo y que apareces porque además has estado perdido te cuento que el otro día caminando por el centro histórico me encuentro con un muchacho y dice usted es el profesor virtual digo claro pues por estar en el aula virtual no quiere decir que no exista ¿qué te parece? son este tema de las rupturas y las continuidades en el entorno virtual sí y yo no he estado perdido he estado en el entorno virtual trabajando es lo que se llama la presencia asincrónica dirían los expertos bueno ¿y qué decía este muchacho? este muchacho dice que estaba un poco preocupado porque se avecina un módulo de estudio que se llama arquitectura en entornos digitales y que no sabía que iba a ser que si íbamos a hacer unos planos que íbamos a utilizar las escuadras no les digo para nada yo le dije tienes que conversar con el profesor Gonzalo que tiene clara la idea de la arquitectura ¿qué le hubieras dicho tú? pues que no es que no es para pintar paredes ni armar maquetas pero sí para pintar el aula virtual pintar digital no les quiero porque estamos en el espacio de preguntas pero se dan cuenta como los chicos el tema del storytelling es una de las metodologías que trabajé en mi doctorado es cómo podemos hacer el contenido más vivencial más experiencial más digerible más ameno cuando los estudiantes están dentro de estas prácticas luego más bien tienen profesores que vienen de lógicas más tradicionales y ya pues la necesidad imperante es trabajar hacia esa idea entonces ¿qué podemos hacer en una escuela donde hay tradiciones hay costumbres? yo creo que el profesor debe ser un portador de lo que es el arte de lo que es la literatura Pérez Gómez que es un autor digamos de España plantea que hay que llevar el entorno cultural el entorno artístico hacia la escuela ¿no? ¿cómo innovar en educación tomando en cuenta que somos digamos culturas el tema religiosas creo que de alguna manera se trabaja con esta parte de la inteligencia espiritual que manejamos ¿no? yo creo que hay que ser tolerante hay que ser muy respetuoso de las creencias de otras personas pero yo creo que hay que trabajar mucho en el tema del autoconocimiento a mí particularmente me ayuda mucho yo en mis clases cuando doy clases leo poesía cuando leo poesía hay un efecto muy positivo en las personas porque realmente se van tocando ciertas sensibilidades ¿no? se van tocando ciertas emocionalidades y ahí es un trabajo íntimo es un trabajo espiritual ¿no? hay profesores que quieren que los estudiantes lean no sé novelas de 200 300 páginas ¿ya? pero cuando no tienen un hábito de la lectura ¿por qué no leer poesía? ¿por qué no leer a Octavio Paz? por ejemplo ¿no? maravilloso leer a Octavio Paz ¿no? por ejemplo acá en el Ecuador tenemos un poeta que se llama Jorge Carrera Andrade que trabaja sobre el tema de la micropoesía ¿por qué no leer poesía? ¿por qué no hacer arte? ¿no? yo creo que el arte sí nos humaniza nos sensibiliza quizás es más complejo el tema de la pregunta pero yo creo que hay que trabajar en la parte de meditación ¿no? ahora el tema de Mind Flux por ejemplo está entrando muy fuerte en la parte del sistema educativo ¿no? porque es el contacto con el cuerpo con la mente con la parte espiritual enseña respiración consciente ¿qué nos ha dejado la pandemia esta vez? que debemos saber respirar ¿no es cierto? que debemos saber comer bien entonces creo que esas enseñanzas están latentes ahí ¿cómo innovar sin violentar ir en contra de nuestro sistema educativo? lo que pasa es que a nosotros nos han adoctrinado perdón que lo diga ya hablé de Luis Althusser ¿no es cierto? puedo hablar también de Bordieu puedo hablar de todos los poderes culturalistas que plantean que la institución ha sido diseñada para generar una homogenización yo creo que hay que trabajar en el tema del pensamiento crítico y el pensamiento crítico tiene que ver con los estudiantes ¿sí? a enseñarles a leer ¿sí? por supuesto a enseñarles a cuestionar a enseñarles que no se conformen con lo que el profesor entrega que también puedan investigar que puedan abrir otros espacios de conocimiento y pues quitarles esta idea de ir en contra de la institucionalidad es estar violentando la institucionalidad se puede también hacer una crítica sin vandalismo una crítica sin violencia física ¿no es cierto? entonces yo creo que es importante con nuestros estudiantes ir generando análisis reflexiones poder generar foros generar debates generar espacios de diálogo también con las comunidades enseñarles a vivir como dice el modelo de clase invertida la educación no solo está en el aula sino la educación también está en los contextos reales si es que yo estoy hablando por ejemplo de un tema de interculturalidad tengo que visitar las comunidades si es que estoy hablando de ambiente tengo que conocer los ecosistemas entonces conectarnos más con la vida y con la carrera con el entorno personal de las personas sí, quizás se puede decir más pero no quiero alargarme por también el tiempo que ustedes me están escuchando muchas gracias doctor otro bloque si usted me lo autoriza Xochitl Flores excelente información para evolucionar en la educación eso es lo que nos hace falta muchas gracias pero que hacemos cuando los niños viven violencia falta de amor y no hay recursos para cubrir las mínimas necesidades Juan Linares ¿cómo se puede administrar la resistencia al cambio bajo la premisa de que no todo cambio es bueno la resistencia es también un factor de supervivencia y de estabilidad para algunos grupos sociales ¿qué opina doctor? bien perdón ¿quiere contestarlas o hago las otras dos como usted me instruya? de manera concreta para ir haciéndolo más digerido y realmente quien tenga estas respuestas creo que va a ganar un premio Nobel porque no son digamos preguntas fáciles de hecho gran parte de los gobiernos gran parte digamos de los pensadores de la educación se lo han estado formulando pero yo creo que tengo una respuesta sencilla una respuesta práctica para los niños que viven sistemas de violencia y falta de amor yo creo que el tema del arte es uno de los principales dispositivos para transformar las mentes y los corazones de hecho antes de que en Venezuela entre todo este tema de esta recesión y esta situación política compleja pues había un pedagogo un pedagogo de música un pedagogo musical que por ejemplo en Venezuela empezó a llevar lo que son las orquestas a los sectores deprimidos a los sectores suburbanos entonces eso generó que los niños en vez de decantarse en temas de delincuencia en temas de violencia aprendían a tocar el corno francés esto es una una experiencia muy bien documentada ¿no? empezaban a tocar la flauta traversa y el arte les sensibilizaba ¿no? el arte les permitía ser sujetos más empáticos más emocionales yo soy de la idea porque además como también soy poeta también hago algo de música yo creo que llevar el arte a las instituciones creo que puede ayudar a humanizar a las personas ¿no? esto ya lo dije en Garnet Garnet trabaja sobre el tema de la inteligencia musical y por ejemplo la inteligencia musical como dice Rudolf Larchen permite desarrollar pensamiento matemático pensamiento lógico inteligencia intrapersonal porque uno también se conecta con sus sentimientos inteligencia interpersonal porque también tiene que estar expuesto al público poder hacer talleres de literatura poder trabajar el tema de poesía trabajar memoria identidad cuando yo presento siempre el tema de storytelling siempre me dice la gente pero eso podríamos hacer historias de vida podríamos hacer relatos de vida entonces vemos la educación de manera más creativa sobre el tema de administrar resistencia al cambio sí, claro la realidad debe tener una cuestión digamos debe construirse a través de las ambivalencias desde la parte espiritual que nosotros hablamos por ejemplo no puede existir orden sin caos y viceversa como dicen los asiáticos es parte del yin yang dentro de algo positivo hay algo negativo y dentro de algo negativo hay algo positivo eso es lo que se conoce como status quo pero de hecho nosotros tenemos que ver todo este tipo de resistencia como un factor de cambio porque si yo identifico mis problemas aquello que me aqueja es como en el análisis foda las fortalezas las tengo que convertir en oportunidades ¿no es cierto? y las debilidades tengo que convertirlas en amenazas ahora todas las organizaciones tienen que identificar sus debilidades tienen que identificar sus amenazas porque eso me va a permitir estar muy claro concienciar eso que tengo que trabajar y ponerlo digamos a desarrollar ¿no? el tema del status quo sin duda es algo cierto pero yo creo que lo importante es identificar diagnosticar evaluar y poder potenciar en base a ese análisis que se hace sobre la problematización muchas gracias doctor Janet Salvador ¿qué hacer con las personas que se resisten al cambio y no aceptan sugerencias o capacitaciones? Ofelia Reyes doctor Germán ¿cómo podemos adaptarnos a las distintas generaciones? doctor me parece que se siente usted más cómodo con poquitas preguntas si quiere aquí lo detenemos muchas gracias a ver bien con respecto a las personas que se resisten al cambio yo creo que si es importante este tema de la empatía no es una tarea sencilla pero tiene que ver con el ponerse en los zapatos del oro yo creo que a esto los antropólogos lo llaman alteridad o lo llaman alteridad a mí me causó digamos impacto que hace un par de meses fue una noticia de una profesora que entró en llanto y que renunció en la mitad de una clase porque decía que las nuevas generaciones no quieren aprender y esas nuevas generaciones realmente no encontraban digamos interés en lo que ella desarrollaba luego se hizo un seguimiento sobre ese tema y yo creo que fue injusto darles toda la responsabilidad a esos estudiantes de esas generaciones estoy poniendo como un ejemplo el tema es que claro esos jóvenes no iban a tener interés por lo que esa maestra enseñaba porque lo hacía con un método tradicional lo hacía con un método expositivo entonces ¿qué persona va a querer aprender si la quien está disertando eso está dos tres horas con un mismo discurso lineal expositivo unidireccional entonces yo creo que lo que tiene que hacer la profesora es poner auto evaluarse y ver dónde estaba su parte entonces es decir quizás yo estoy dando una clase de manera aburrida de manera enciclopedista ¿cómo van a aprender mis estudiantes? entonces yo creo que gran parte de la resistencia a las personas que no quieren hacer el cambio es porque uno quiere imponer el cambio desde su punto de vista quiere imponer el cambio desde su visión sin tener en cuenta cuál es la realidad entonces lo importante es entender las necesidades y la realidad de las personas esto me lleva ¿cierto? al punto que incluso ustedes ya habían planteado sobre el tema de los espacios de violencia o sea ¿cómo en un espacio de violencia donde yo ni siquiera puedo tener mis tres comidas o donde ni siquiera puedo digamos solventar eso es lo que dice Maslow ¿no? Maslow dice que cuando las necesidades básicas están cubiertas podemos ir digamos escalando a las necesidades de estudio o de la parte espiritual alguien que no tiene las necesidades cubiertas ¿cómo puede trabajar el tema de la espiritualidad? ¿cierto? entonces yo creo que estas dos preguntas que tienen que ver con la resistencia a las personas que no quieren generar cambio y cómo adaptar tiene que ver con la parte de la empatía tiene que ver con la parte de que tenemos que hacer un trabajo como dice Sabato en tres instancias el Estado ¿no es cierto? la parte del sistema educativo y la parte privada el Estado debe generar todas las políticas como está haciendo el organismo el CIE para generar las condiciones la empresa privada tiene que dinamizar los recursos y la universidad o el sistema educativo tiene que generar todas las ideas para que se generen estos cambios y estas transformaciones ¿bien? por ahí creo que puede estar algunas respuestas lo importante acá no es tener las respuestas sino generar preguntas porque cuando ya tengo las respuestas me cambian las preguntas sí maestro por ahí es lo que podría aportar en esa línea está con el micrófono apagado doctor perdónenme me falló el dedo perdón muy claro muchísimas gracias dos últimas preguntas Roberto Carlos Chumacero doctor Germán ¿qué diferencia hay entre el pensamiento lateral y el pensamiento divergente? y la última la hace Angeli Sánchez doctor Germán ¿qué tan útil es trabajar en gimnasia cerebral para ejercitar al cerebro de manera funcional? por sus respuestas mil gracias con mucho gusto bueno en realidad el tema de los términos como pensamiento lateral pensamiento divergente no son antagónicos ¿no? de hecho Edward de Bono es el autor que desarrolló todo lo que es el pensamiento lateral también en ciertos trabajos lo habla como pensamiento divergente ¿no? en sí es el pensamiento que no está vinculado a la parte lógica a la parte racional o como yo les explicaba en la parte de vivir con el pensamiento instrumental o mecanicista ¿no? más bien es un tipo de pensamiento que está pensado con la parte de lo creativo ahora lo que se llama la cuestión de la flexibilidad cognitiva y apunta realmente al trabajo a través de actividades por ejemplo como el tema del arte como el tema de la meditación como el tema del mindfulness con el tema de la gimnasia cerebral para ir generando una plasticidad y ir generando una flexibilidad y una mejor toma de decisiones es decir que tanto pensamiento lateral como pensamiento divergente no están contrapuestos más bien es una línea de explicación que trata de explicar el pensamiento creativo y que permite ir logrando el tema de la cuestión de toma de decisiones ¿no? con respecto al tema de la gimnasia cerebral es muy positivo todo este tema de la gimnasia cerebral pues hay un experto que en este momento me voy a acordar como se llama Edmundo es justo mexicano él trabaja yo me voy a acordar el nombre él trabaja todo este tema de la gimnasia cerebral para ir generando este cambio de hábitos de ahora este tema de las terapias cognitivo conductuales tienen que ver cómo voy reprogramando el tema del cerebro ¿no? porque el tema del cerebro está sujeto a lo que son las tradiciones lo que hablábamos al inicio a lo que tiene que ver con los hábitos el tema que tiene que ver con la religión y pues eso me permite tener digamos una resistencia al cambio ¿no? entonces todo tipo de trabajo gimnasia cerebral ayuda a reestructurar lo que es la cuestión de la estructura cognitiva ¿no? valga un poco la reflexión en este término entonces es muy positivo porque incluso esto ya hay personas que lo trabajan en la cuestión psicológica ¿no? bueno por ejemplo yo tengo ciertos patrones de comportamiento o tengo ciertos hábitos pues hay que ir trabajando ¿no? no solo en la parte de gimnasia cerebral sino en la parte psicológica ¿no? para ir cambiando digamos todos estos elementos todas estas partes de estas prácticas y eso por ejemplo a mí me gusta leer mucho un psicólogo que se llama Alejandro Jodorowsky ¿no? Alejandro Jodorowsky dice que cuando yo por ejemplo tengo ciertas dificultades con mi padre ¿no? estoy desafiando a mi padre ¿no? entonces tengo que hacer ciertos ejercicios de poder escribir qué es lo que me molesta o poder hablar con él y pues reclamarle decir qué me parece mal porque ahí hay todo un ejercicio incluso hasta terapéutico ¿no? porque todo este tema de gimnasia cerebral toda esta cuestión de psicología es importante porque eso me va llevando a una inteligencia emocional ¿no? si yo no tengo mi parte de mi emocionalidad consolidada si yo no estoy bien conmigo mismo ¿no es cierto? tengo ciertos distractores del ambiente que me van generando digamos estas repercusiones en la parte formativa pues no puedo seguir adelante sí que desde todo punto de vista gimnasia cerebral maefluis el tema de meditación el tema de lectura el tema de arte son bienvenidas para complementar la educación formal eso es lo que tendría para aportar doctor Jorge doctor doctor Germán muchísimas gracias por todo lo que nos ha hecho el favor de de compartir estas dos horas le agradezco al científico pero también le agradezco al extraordinario ser humano que nos regaló dos valiosísimas horas de su tiempo en lo particular ha sido para mí un honor un privilegio el poder moderar esta conferencia magistral no quiero dejar pasar la ocasión de agradecerle a título estrictamente personal al doctor Legorreta el que me haya dado la oportunidad de asistir en esta calidad a este ciclo de conferencias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias al contrario y las muchísimas gracias y despedimos desde acá con un fuerte aplauso en donde se encuentran a mis queridos maestros al doctor Andrés Germán que ha sido excepcional tenemos muchas solicitudes Andrés para que estés nuevamente con nosotros y si tú me lo permites tocaremos alguna lista de temas de los que has iniciado para darle esta posibilidad a nuestras queridas maestras y maestros gracias nuevamente Andrés y un abrazo siempre a la distancia muy afectuoso y recordarles a nuestras maestras y maestros que estaremos en siguientes fechas retomando los cursos este es el número 22 nuestra sesión 22 ya vamos a reiniciar por ahí de septiembre estén atentos por favor por la fecha porque viene el periodo vacacional les deseo a todas y a todos un enorme una enorme posibilidad de descansar de equilibrar también muchos de los temas que hemos tenido por estos meses difíciles que les vaya muy bien a ustedes y a sus familias a nombre del señor gobernador que siempre lo dice a mis mejores maestros del país les mandamos un abrazo afectuoso que la pasen muy bien que les sirvan estos días también para para cargar muchas pilas y nos vemos al regreso cuídense mucho abrazo a la distancia y nuevamente mi reconocimiento Andrés cuídense mucho muchas gracias y gracias por tan formidable conferencia muchas gracias que tengan buena tarde saludos a todos y a todas que les vaya muy bien buenas tardes hasta luego muchas gracias un abrazo gracias